Música Seguimos en Sarasa en el estado Huarico conociendo los inicios del gran representante de nuestra música venezolana Reinaldo Armas Conversamos con su maestro de infancia Indio me dice la gente Y para mi es un honor Agradecemos mucho a ese pionero como lo es el maestro José Antonio Blanca Criador de una generación de músicos, de cantantes, de copleros, de poetas, de cultores de la música que han paseado por el mundo, que han ido de pueblo en pueblo también haciendo su trabajo Él también está, pues le hicimos una entrevista para que forme parte de este documental, de este recuento de lo que ha ocurrido aquí en Sarasa y en el estado Huarico ¿Cómo fue ese momento cuando Reinaldo llegó a sus manos? Ajá, cuando en ese momento Era un simple muchacho Sí, era un muchacho Y por cierto hay una anécdota así a su persona, ¿no? Porque él preguntó aquí en Sarasa que aquí había un músico que tocaba arte Y como le encantaba la música desde chiquito, él nació con esto para... Le dijeron, sí, él vive entre el partido, yo lo puedo llevar Y me llevaron, lo llevaron a ella a la casa Cantaba en Arpargata Entonces, me dijo, bueno, si tú quieres, tú cantas Y bueno, si cantas, ya que yo voy a saber si tú cantas Porque yo al que viene aquí, yo lo pongo a cantar porque yo necesito organizar un grupo Le dijeron, un grupo Cuando eso no había sonido, ni había micrófono Lo hacíamos nosotros de, como se dice, a los criollos Arpa, cuatro y maraca Ajá, le puse el tono en el techo de cantar y el techo de cantó Y el techo de cantar verdad, sí, canta de verdad Para el maestro José Antonio, recordar cómo llegó a sus manos Y ver hasta dónde ha llegado es motivo de gran admiración Yo estoy muy orgulloso de Reinaldo por hasta dónde él llegó y seguirá llegando Porque no solamente ha representado nuestra música de Venezuela Aquí en Venezuela, sino que la ha llevado muy lejos internacionalmente de todas partes Y él no tiene egoísmo porque hay cantantes buenos Como Cheo Galinde, los montoyeros, los cantantes sabaneros Él también es campesino Ajá, pero Reinaldo pasó por encima todito No porque quería ser mejor, sino que él no tiene la culpa de hacer lo que dice Y lo seguirá haciendo Y los otros cantantes lo admiran a él mucho también Sus amigos más cercanos hoy se hicieron presente Dando fe de su gran legado Es una figura que nosotros en Sarasa hemos admirado mucho Es nuestro embajador, nuestro genuino representante de la música venezolana Y desde muy pequeño puedes ver a los jóvenes en las calles con un 4 Aprendiendo la Casa de la Cultura En la escuela con los profesores de música O en la orquesta Moisés Moleiro Aprender a tocar los temas y cantar los temas de Reinaldo Armas Nosotros nos sentimos orgullosos de que Reinaldo todavía mantiene su vínculo de amistad Las veces que viene a Sarasa siempre reúne a los amigos Nos llama, compartimos con él Y mantenemos ese estrecho vínculo Más allá de ver a un artista Vemos a un amigo, un parrandero A un conocedor de la música llanera Y que con sus consejos inspira a muchísimos nuevos talentos De la canta criolla aquí en nuestro pueblo de Sarasa Mi amigo el camino me regaló con ternura La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor De un campo florido bajo un cielo vegetal Reinaldo Armas es el decano del folclor venezolano Es el padrote de la canta venezolana Donde muchos tenemos que fijarnos en ese espejo Seguir los caminos del cardenal Porque el cardenal para el pueblo venezolano Especialmente para Sarasa Ha sido un orgullo Y por supuesto ahora consagrado a nivel mundial Y un orgullo para Huarico que sea de aquí De Sarasa, del campo de los Huatacar Chamuaramal de Mallorca, Santa María Cabalgando vivimos Las raíces del cardenal de los llanos huariqueños Estamos aquí en el campo En el lugar donde usted pues Aquí en Sarasa, en el estado huarico En el llano Se formó, se crió ¿Qué se siente estar en este lugar? Bueno, esto es respirar aire puro Sentirse en contacto directo con la naturaleza Con Dios, con el sol, con las nubes, con el viento Esto no tiene una descripción digamos Que nos saque de ese contacto permanente Que debe haber con el campo El campo lo es todo El campo, así como la música Aquí fluye también música O sea, cuando tú sientes el viento Que golpea tu sombrero Que golpea tu cuerpo Eso es música Un tipo de música que nos hace vibrar Que nos hace soñar Que nos hace pensar en ese llano De tanto tiempo De tantas añoranzas Y de tantas cosas buenas de verdad Hoy que te vuelvo a mirar En Laguna Vieja Voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!